Buenas señorita Sabrina ¿Qué quiere Navarrete? ¿Otra vez usted aquí? Sí, sí, otra vez Sí, Navarrete, usted viene para acá Lo veo sudando, Navarrete, ¿qué tiene? Usted viene porque quiere que mi cuerpo sude con el suyo Ay, Navarrete, yo lo deseo Usted viene para acá porque sabe que me vuelve loca Quiere que suden nuestros cuerpos juntos, Navarrete No, no, no Yo no estoy sudando por usted Yo estoy sudando porque yo estoy muy débil Yo prácticamente me estoy muriendo Mire la barriga como la tengo llena de gases Yo no he comido en tres días Y yo por eso estoy sudando porque me estoy muriendo de hambre Ay, Navarrete, deja sus excusas Mire, mire, tóqueme, tóqueme, Navarrete Usted sabe que tiene hambre Hambre de mí, hambre de mi cuerpo Usted sabe que me desea, que yo lo deseo Que nos deseamos, Navarrete ¡No, suélteme! ¿Hasta cuándo? Si yo soy un hombre casado Yo tengo mis hijos, respéteme No, hombre Yo lo que quiero es una cita con el jefe O sea, porque yo necesito un aumento salarial Inmediatamente, quiero que me aumente Ay, Navarrete, dejen sus excusas No Usted sabe que usted es el hombre más deseado del planeta, Navarrete Usted sabe algo El jefe es duro, duro, duro Yo también me voy a poner duro, duro, duro Ay, Navarrete, ya dejé su show Ajá Y él me parece muy juguetón Sí, sí, no Él es juguetón, él es juguetón Él es juguetón y le gusta jugar mucho Ay, Navarrete, ¿sabe algo? No Yo lo sé ablandar rapidito Y digo, bueno Jugando, Navarrete ¿Jugando? Jugando ¿A quién le gusta jugar? Sí, ¿sabe que ayer fuimos al zoológico? ¿Al zoológico? Sí Y usted llegó en el momento preciso indicado Porque usted es todo un veterano, Navarrete Y entonces... ¿Veterano? Sí, Navarrete Usted es veteré, pero no lo demás Ay, Navarrete, vale Usted siempre con sus cosas Sí Entonces, como usted es un veterano Vamos a jugar a que yo soy una tigrita del zoológico Una tigrita del zoológico Y bueno, ¿y dónde están las garras? Aquí están mis garras ¡Miau, miau! Venga, sin Navarrete Móntese aquí Ajá Vamos a jugar a que yo soy una tigra del zoológico Y usted me va a dar carne cruda Me va a alimentar Miren mis garras, te van a hacer ¿Usted quiere carne cruda? Carne cruda, Navarrete Déjeme mi toleta de carne Le voy a dar tu carne cruda Pero suélteme Mire, señorita Sabrina, por favor No, hombre, no Sentí una hamburguesa doble carne Mire, Navarrete Si no me da carne cruda No hay cita ni aumento Bueno, no, no No hay carne cruda Carne cruda, sí Carne cruda, no Carne cruda, sí Carne cruda, no Entonces, no hay cita ni aumento Bueno, está bien carne cruda, sí, pues ¡Hombre! ¡Vamos a la casa! ¡Tremendo, Betta! Bueno, Navarrete Ahora sí Ya me puse mis ojitas Ahora deme carne, Navarrete Deme carne ¿Qué quiere carne cruda? Quiero carne cruda Mire cómo tengo mi colita ¡Miau! 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 Ven esa colita Si usted quiere carne cruda Le voy a dar ¡Miau! Deme carne ¡Ay, ya tiene carne cruda! ¡Miau! ¡Miau! Persígame, Navarrete Persígame ¡Miau! 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 ¡Agáchese, Navarrete! ¡Agáchese! Vamos a luchar por nuestro pedazo de carne Así Así ¡Miau! 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 Incluso, Navarrete, me hizo disfrazarme de tigrita. Me quería dar un pedazo de carne cruda. Pero, ¿sabe qué? Quería que antes me meneara la cosita. Navarrete. ¿Qué? Usted es un enfermito. ¡Enfermito, Navarrete! Usted es un depravado, Navarrete. Depravado, Navarrete. Usted quería ponerle esas manos sucias en la piel impoluta de Sabrinita. Esa piel clara. Porque Sabrinita es impoluta. No sé si le quedó claro que es impoluta. Sí, Navarrete. Escuche, escuche. Impoluta. Escuche. Repita. Sí, yo sé. Usted es una rolitranca de impoluta. ¿A que usted qué es lo que quiere ahora? ¿Qué es lo que pretende? Más que usted, Navarrete. No deja lo leer más. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, ¿qué es lo que pretendo? Yo lo que pretendo es que yo quiero hablar con usted de hombre a hombre. Porque yo aquí, definitivamente, voy a corregir ciertas cosas de tu oficina y voy a hablar con su mujer y le voy a contar todo lo que pasa aquí. Ay, ay, Navarrete. Ay, ay, Navarrete. Ay. ¿Y qué le va a decir a su mujer? ¿A la mujer del jefe? ¿Qué le va a decir a mi mujer? Le voy a decir que usted trabaja aquí demasiado, que usted aquí se suda mucho y entonces, verdad, que ella debe considerarlo y tratarlo bien. Ay, porque usted es un mujer muy bueno. Yo no sé qué hacer con él. Es un egoísta, es un egoísta. Hemos hecho todos los sacrificios en esta empresa por complacerlo. Le acabamos de aumentar el seguro de hospitalización a mil bolos para usted y su familia. Una locura. ¿Qué quiso comprar un apartamento? Le prestamos 500 bolos. ¿Y yo qué hizo? ¿Qué dijo que quiero comprarme un carro? Hay mil bolos más. No puede ser posible. Usted se está olvidando de todos nosotros. ¿A usted, por ejemplo, le interesan las jaulas? ¿Alguna vez fue a un zoológico? ¿Conoce el zoológico de Australia? ¿De Australia? No, no, no. ¡No! ¿Qué va a conocer? Que no conoce. ¿Conoce el zoológico de Nueva York? ¿De Nueva York? No, tampoco. No, tampoco. Claro. ¿Usted sabe lo que no conoce? ¿Conoce los tigres de Bengala? No, no lo conozco. ¿Los tigres de la Malasia? No, no los conoce tampoco. Pero a usted no le interesa porque a usted no le interesa nada. A Sabrinita sí. Sí, a mí sí. A Sabrinita hace eso y muchísimo más que aprender todos los días. Y sin embargo, debido a sus requerimientos, yo tengo que llevarla. El otro día la llevé al zoológico. Al Animal Planet de Nueva York. Me da vergüenza. Pero a usted no le interesa eso. A usted lo único que le interesa. Ven, mi vida, ven. Mi vida, llora aquí, ven, mi amor, llora. Y yo sufro, sufro. Llora, llora, ven. Sí, yo veo que está sufriendo bastante. Llora, ven. Pero usted no me hace reír. Usted no me hace reír. Usted es un egoísta, Navarrete. Malo, malo, malo. Maluco. Usted no me hace... Échele uno. Échele uno, Navarrete. ¿Te quieren que le eche un chiste? Yo lo único que me sé son las aventuras de Tite. ¿Verdad? Tú sabes que Tite también le encanta a los animales. ¿Verdad? Y entonces él quería ir también al zoológico. En donde en una jaula gigantesca tienen a un gorila que lo llaman King Kong. Ese gorila abraza a la gente y la mata. Ese gorila es loco. Y entonces él quería agarrar al gorila así, ¿verdad? Así. Entonces un sinvergüenza abrió la puerta y a Tite lo metieron en la jaula. Y el gorila lo agarró. Y entonces después lo botó para afuera porque no le... ¡No! Mirá, Navarrete, yo voy a decir algo. Usted está despedido. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, mi amor. Dígame, Sarminita. Vamos, que le voy a sacar eso. ¡Qué espantoso! ¿Qué es eso? Se lo voy a sacar con los dientes, amor. ¿Con los dientes y con las garras, no? No, guau, 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 guau. ¡No, guau, guau! ¡No, guau, guau! ¡No, guau! ¡Sí, guau! ¿Qué pasa? Le voy a decir una cosa. Usted es un abusador, Navarrete. ¿Usted sabe una cruzada, señorita Sabrina? Yo vine aquí a pedir aumento y me despidieron. Navarrete, estás liquidao, liquidao. ¡Ay, no le importa nada! ¡Qué, qué, 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 qué!